¿Estás, muchachos? Bueno, Pepe Villa, festejo por el Día de las Infancias, como se dice ahora en UPCN. Bueno, del niño. Del niño, ¿es este? Sí, por supuesto. No me vengan a cambiar el vocabulario ni cosas por el estilo. Es el Día del Niño. Niño, niña, lo mismo. Sí, bueno, festejando como todos los años, poniendo el toque de distinción que nos caracteriza UPCN para darle un día especial a los chicos, a los hijos de nuestros afiliados. Y por eso estamos acá, que veo que hay muchos, indudablemente que hay muchos. Así que bueno, contento, contento. Aprovechando este lindo espacio que tienen, no que pueden tener esa capacidad de gente como la que vemos. Sí, gracias a Dios tenemos esto que nos valoriza, que lo utilizamos en lo que podemos. No quizás en lo que se hizo para el volei, porque como algunos contra sanjuaninos no quieren que juguemos en San Juan, pero no importa, no importa, vamos a jugar lo mismo. Así que bueno, vamos a ver los inferiores, qué sé yo. Pero de todas formas, hablando del chico de los días de los niños, es importante para nosotros hacer esto. Así como festejamos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, todas esas cosas con regalos, porque tenemos una buena administración. Estamos haciendo esto, que nos cuesta muchísimo, pero bueno. Que une a la familia UPCN, vemos que no solo han venido los chicos, sino con sus padres. Por supuesto, por supuesto. Los chicos no pueden, sí, está bien. Pero bueno, por eso tenemos la gente que tenemos, por eso tenemos las ganas que tenemos, y por eso tenemos la esperanza de seguir haciéndolo. Pepe, con los chicos de UPCN del Gran San Juan. Del Gran San Juan, sí, porque a cada uno de los departamentos luego vamos a ir a festejar el Día del Niño. Que es importante también, con todos los afiliados del interior de la provincia. Me duele en el alma la distancia, pero bueno, como dice la canción, dicen que la distancia es el olvido. Pero bueno, no nos olvidamos del interior. Indudablemente que está dentro de mí llegar al interior y hacer todas las cosas que se puedan hacer y vamos a ir con el Día del Niño como vamos con todas las fiestas que realizamos.